Hola amigos, recibimos un aviso de que se iba a cerrar un antiguo palomar de consumo. Esto es donde se criaban palomas para comerse los pichones. Decidimos acudir, como en la mayoría de los cerramientos, puesto que, aunque sea ilegal dejar animales atrapados vivos, normalmente se cierran estas instalaciones dejando palomas atrapadas y no se gestionan los pichones. Es muy habitual que nos llamen para cerramientos en pisos abandonados, falsos techos y demás. Son instalaciones artificiales creadas por el hombre, infraestructuras que no es natural y, por tanto, se acumulan un montón de posiciones y palomas que puedan encontrarse mal acaban allí y, bueno, se convierten en un sitio insalubre para las palomas. Entonces, bueno, acudimos y rescatamos 29 pichones y evacuamos más de 100 adultos. Afortunadamente, todos están progresando adecuadamente. Queríamos recordar que en este tipo de cerramientos es lo más conveniente, es realizarlo en etapas y en invierno, cuando no haga demasiado frío, para que no haya tanta cría. Sin embargo, este tenía que ser ahora y allá acudimos. La limpieza ya correrá por parte de la propiedad. Es muy importante que sepamos todos que cuando presenciemos un cerramiento, sepamos que hay un palomar libre en alguna infraestructura, verifiquemos que el que lo cierra con nuestros ojos no ha dejado dentro ni pichones ni adultos y hagamos un seguimiento del caso del principio al final. Si se pusiera la cosa fea, siempre se puede llamar a la policía, que van a actuar, puesto que es ilegal, insisto, dejar animales atrapados vivos, sean domésticos o silvestres, y mucho menos, mucho más causarles la muerte o algún daño. Y bueno, aquí estamos viendo ya los pichones que sacamos, los mayorcitos juveniles son los que peor se encuentran, tienen todos infección digestiva, los pequeñitos más o menos están bien, salvo cuatro que digieren con dificultad. Aquí podemos ver lo buenísimos que son, los hemos clasificado por grupitos de edad, y bueno, pues aquí están, son muy buenísimos. Es muy importante recordar que las empresas van a cobrar por el servicio de cerramiento, pero en general no van a gestionar los pichones adecuadamente del rescate a la libertad, en fin, esto sería ilegal, pero es lo que hay, así que necesitamos siempre que haya un voluntario que vaya a realizar este proceso, que es mucho trabajo, pero se puede conseguir, recordemos que en dos semanas la mayoría de los pichones estarán comiendo solos. Gracias.